¿Cómo aumentar la concentración? La concentración es muy importante para desarrollar habilidades como los poderes psíquicos. Para desarrollar la concentración recomiendo algunas cosas, entre ellas si puedes aislarte del mundo un tiempo, si puedes días pero si es posible meses mejor. No quiero que durante este tiempo aislado uses ni celulares ni internet o redes sociales, ya que estos dispositivos te mantienen distraído. Ya después de que logres desconectarte de lo tecnológico, quiero que empieces a hacer respiraciones. Será el momento ideal porque vas a estar libre de preocupaciones y pensamientos. Entonces comienza a inhalar y a exhalar 25 veces durante un tiempo de una hora casi o más. Si puedes hacerlo dos horas mucho mejor, pero una hora es suficiente. Poco a poco te irás dando cuenta como pones tus 5 sentidos en tu respiración. Eso es concentrarte. Después intenta hacer esto mismo pero desarrolla un poder. Por ejemplo, cuando intentes hacer una bola de energía, recuerda juntar tus manos y visualizar. Es ahí donde comienza lo interesante, ya que pondrás tu concentración en la energía del aire. Para hacer la sideball, con este truco aprenderás a hacerlo mucho más fácil en semanas. Gracias. Gracias.